Puedes saltar de un trampolín, partir un récord en patín Puedes hacer un gol y también llevar tu nombre al cielo Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección Y no tienes un poquito de amor para dar Yendo de la cancha al living Le mandamos un beso enorme, es un placer ser el humor de la cancha al living Hola amigos, ¿cómo están? Esto es de la cancha al living como todos los jueves Y hoy un programa que es una fiera Sí, porque en nuestro living va a estar un puma Matías Alemano, el cordobés que nos hizo quedar tan bien en el mundial de rugby Y hay una fiera cantando como el Dani Guardia para el cierre musical del programa De para bienes es Nicolás Carrizo, uno de nuestros productores que lo tiene el Dani Guardia como ídolo Así no sabía Se saca fotos, fan, fan Así que vamos a tener rugby para apoyar y después el Dani Guardia cantando para apoyar también ¿Trajo el órgano Nicolás Carrizo? Trajieron el órgano todo, sí, sí, sí Así que un programa espectacular, no se va a arrepentir Bueno, vamos pasando rápidamente, ¿le parece? Vamos, hagamos un scound, un tackle, lo que usted quiera Vamos con Matías Alemano Pasamos todo y pasamos al living Y ya estamos en nuestro living y deberíamos arrancar cantando el himno Sí, pero ¿cuál? Tan emocionante, ¿cómo cuál? ¿Cuántos himnos tiene usted? No, el nuestro o el de Nueva Zelanda Ah, ¿usted quiere hacer un jaca? Claro, yo quiero hacer el jaca No, bueno, no, no, nosotros somos argentinos, bueno, no sé, ya me entró a duda Pero la verdad que es muy lindo ver, es muy emotivo, muy tocante ver a los Pumas Con la emoción al borde de las lágrimas entonando el himno Pero que lo diga un protagonista Uno de los tipos que estaba ahí transpirando la camiseta Mojándola con las lágrimas a la hora del himno Así es Así que Matías Alemano, bienvenido Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación La verdad que un placer estar acá Y nada, como fuiste vos, la verdad que es muy emocionante poder vivir esos momentos Cantando el himno o demás cosas con la camiseta de los Pumas Ahora, Celeste Blanca, representante de Argentina La verdad que es algo muy, muy lindo Así que nada, eternamente agradecido ¿Y se vive con esa emoción que reflejan las cámaras? Porque algunos creen que ustedes lo hacen Más allá de lo lindo que canta el himno, interpretarlo Porque los del fútbol no lo cantan Claro, es como que no lo saben Entonces es como para marcar una diferencia Sí, no sé si se hace por marcar una diferencia o no Creo que nosotros lo sentimos así Creo que lo vivimos de una manera muy especial Por ahí nos toca jugar muy lejos de casa Y bueno, eso nos hace llegar un poquito a estar más cerca de los nuestros Como quien dice Así que nada, la verdad que lo vivimos de una manera muy emotiva Nos hace muy bien, nos sirve para entrar al partido de otra manera Así que nada, la verdad que es un momento muy lindo, muy emocionante ¿Y sabés hacer el jaca? Lo que yo nombraba al principio del bloque La verdad que no lo sé hacer Y le tengo un respeto muy grande al jaca Es un ritual de ellos Claro, sí Un ritual religioso, guerrero, lo que sea La verdad que nada, no lo sé hacer Mucha mística Exactamente, mucha mística Mucha tradición de ellos Y la verdad que nada, hay que respetarlo mucho Porque es su canto guerrero Así que nada, la verdad que no lo sé hacer Dejémoslo que lo hagan ellos Aparte como que intimida un poco al rival también Sí, sí, yo creo que un poco la función es esa Más allá de lo que sea religioso Lo que signifique para ellos Es un poco también, como te dije antes Un canto guerrero que hacían en aquella época Los maorí para antes de la batalla Así que un poco también intimida un poco Hay una tradición El tema es, te voy a preguntar Y voy a apelar a tu honestidad Antes uno realmente le daba miedo Ver a los All Blacks haciendo el jaca Hoy ya no te da tanto miedo enfrentarlos Por lo menos lo que pareciera Hay más roce Y el jaca en sí ¿Los atemoriza? No, no se atemoran las palabras ¿Los intimida tanto? Como cuando se iban a preguntar Cuando yo era chico Y veía el jaca por la tele La verdad que yo en mi casa Me asustaba más De que estaba en el momento de la cancha Sí, te da miedo, es verdad Pero me parece que ahora Un poco siendo más grande Analizándolo de otra manera Está un poco más ¿Cómo te puedo decir? Comercializado, marquetinado Entonces por ahí No te da tanto ese miedo Que te da cuando sos chico Por ahí estás ahí en la cancha Por ahí la casa está en otro lado Pensando otras cosas Y querés que pase rápido eso Para empezar el partido Pero bueno Como te dije antes Tenés que respetarlo Es su canto religioso Guerrero, lo que sea Tenés que respetarlo Pero la verdad que sí Está bueno Es un lindo show para verlo Pero ese miedo Que antes lo tenías vos Cuando veías por la tele Por ahí adentro Está con la cabeza en otro lado Y tanto no se siente Y nosotros que somos futboleros Siempre buscamos la analogía Sería como jugar a la cancha boca Claro, más o menos Exactamente Me extraño que un cuervo diga eso Que lo reconozca Bueno, no Pero nosotros Nosotros queremos mucho Nuestros hijos El matón Sí, eso es lo que me parece Siempre me pego Nosotros queremos mucho Aparte fuimos locales Muchas veces a cancha boca Sí, sí, sí Bueno, vamos a seguir Con el truco Pero son tipos Me da la impresión Que son Además de la caballerosidad Del rugby Me parece Que son hiper profesionales ¿No? Sí, si me ha sido En preguntas Físicamente O Como decimos nosotros De equipo más duro Físicamente Por ahí no te nombro Los All Blacks Pero como decís vos El grado de profesionalidad Que tienen En la técnica Para jugar al rugby Hacen que sea Un equipo invencible Hacen el ABC Del rugby Lo básico Perfecto Entonces por eso Se hace tan difícil Ganarles los All Blacks Obviamente tienen Un juego físico Son muy grandotes Van al frente Todo Pero creo que Priorizan más La dinámica del juego Priorizan un poco más El profesionalismo La técnica Hacer las cosas simples Bien Creo que con eso Les alcanza Para hacer la potencia Que son ¿No? Son más grandotes Que vos Todavía Porque decías Como que son más grandotes Hay algunos más grandotes Sí, sí Hay algunos más grandotes Imponen Ahí un poco de respeto Sí, sí Un poco El Daddy Guardia Que ya en un ratito Va a estar con nosotros Lo mira Lo mira así De arriba abajo ¿Cómo hago para estar así? ¿Cuánto meditás dos metros? 1,99 Si no sincero Si no sincero El 1,99 es de fanfarrón Es falsa modestia Para ser sincero Es falsa modestia No está grande Porque viste que está en el básquet Está la ley de la L No, no, no En el ranking no se cumple No, claro Pero no, no Fanfarrón el hombre Eso está Se quedan muy bien A los compañeros Bueno Y decíamos Uno decía Lo que es la mística Y lo que es los All Blacks Y decís lo homo Y se fue el homo La verdad que sí Por ahí Bueno, lamentablemente Tuve padecido una enfermedad Muy jodida Vos a cualquier A cualquier persona Que esté alejado del rugby Le nombrás lomo Y saben quién es Creo que personalmente Es el mejor Y va a ser el mejor jugador del rugby En el mundo Tenía una calidad física Una potencia Y jugaba un rugby Que en ese tiempo No se jugaba Y recién ahora Se está empezando a jugar el rugby Y jugaba lomo en su tiempo Así que nada La verdad que un crack Como dicen los futbolistas Es un crack La verdad que un jugador ¿Tuviste algún roce con él? No, la verdad que no Yo soy chico Tengo 23 años Obviamente no llegué a jugar con él Lo he cruzado Lo he visto en alguna competencia O en algún championship En el mundial estuvo Así que nada La verdad que nada Lamentablemente Se fue Se fue Jonas Perdón Y durante el mundial ¿Te hiciste amigote De algún colega De otro país? Sí, sí Generalmente nosotros Nunca iba a pasar esto Sí, nosotros generalmente Con Sudáfrica Australia y Nueva Zelanda Tenemos buena relación Porque jugamos todo el año Contra ellos Así que nada Creo que un poco El jugar tanto tiempo Con los mismos Por ahí te hacés un poco Más amigos Más conocidos Después del partido Por ahí compartir Lo que es el tercer tiempo Con ellos Así que un poco de relación Estableces En realidad la conductora Lo que quiere saber Es el que lo conociste El príncipe Claro, sí Está muy No, no, no Nosotros no lo conocimos No lo conocimos El príncipe Harry Solamente fue el capitán Y el entrenador A un evento Al palacio Donde estaba la reina Y después bueno Al campeón del mundo De los All Black La copa se la entregó El príncipe Harry Sí, claro Nosotros no Cayó el príncipe Ahí me parece Había que una noche Dormido en el príncipe Una noche de copas ¿Vos saliste con el príncipe? No, no, no La verdad que no No lo conocimos Pero bueno, sí Estuvo en todo el mundial En la final Entregó la copa Al campeón Y hubo un evento También en el palacio Donde la reina Recibió a los capitanes Y durante el mundial Tuviste la oportunidad De conocer a alguna celebridad Por ahí Alguna artista Estuvo, sí Nos fue a visitar En el partido contra Tonga Si mal no recuerdo Si Tonga Bueno, Diego Creo que la gente Lo vio un poco En las redes sociales Estuvo Diego Con nosotros Ahí en el vestuario ¿Qué hiciste? Nada, la verdad Que yo lo primero que hice Tienes sacar el teléfono Y empezar a filmar Para tener un recuerdo de él La verdad que nada Que no vaya a visitar Una figura como el Diego ¿De Cabo Piedo? Sí, en el momento De una charla Muy rara Nos retó un poco Pero bueno Nada, un grande el Diego Lo tendría que haber cerrado Antes el partido Sí, sí, sí Dijeron como que Al principio No sabíamos definir Y una charla Muy técnica Nos quiso dar Pero la verdad Muy gracioso Pasamos un lindo momento Con el Diego La verdad que muy lindo ¿Solamente Diego entonces? Sí, sí, tú solamente Diego Con nosotros Nicolás Carrizo Que es uno de los productores Va a buscar el videito Está dando vuelta Nico ¿No? Ese video me parece Sí, ya lo ha encontrado Bueno, ya el disco Encuentra todo Afanosamente anda por la red Quiero decir que los chicos Fernando Gazzano Y Nicolás Carrizo La semana pasada Me hicieron un video muy lindo Así que se los agradezco Mucho a los dos Gracias No piense mal No es un video prohibido El video por el cumpleaños De Sandra y Tapita El video prohibido En cualquier momento aparece ¿También o no? No, no hay No hay Bueno, listo Verlo ahí Saber que fue un gran deportista Así que nada La verdad que un placer Que nos ayude a visitar Y pueda estar nosotros Y la reina No creo que Crevis Ella sentó La alfombra roja No, no Yo no La verdad que La reina está en formola Sí, sí Lo que contó Sí, sí, sí Está bastante Lo que contó Agustín Que fue bastante lejos Como saludo Medio Bastante formal Y hasta ahí nomás Así que Y sí Hay protoculo ahí Exactamente Hay que cumplirlo Bueno y lo que yo tengo que cumplir Es la agenda Del fin de semana De nuestro amigo Lisandro Márquez Ah, un fenómeno flaco Sí, que le cuento Que está de viaje Lisandro No me digas Si fue el mundial Dígale que terminó Ya que salimos cuartos No, no es así Esta noche se presenta En San Juan El sábado En Villa del Rosario El domingo En Margarita Y el lunes En La Calera Estamos viendo Tiene viernes franco Ah, sí Bueno, que descanse un poquito Descanse un poco Le mando un beso grande A Lisandro Y a Belén también Su prensa Bueno, vamos a seguir Hablando con nuestro campeón Pero si viene una sorpresa Para Matías Tenemos muchas sorpresas Para el segundo bloque Para el tercero Ya viene Dani Guardia También Nos va a acompañar Qué programa que tenemos hoy Con mucho ritmo Como siempre Sí Porque Dani va a estar Contándonos el evento Para este sábado Así que muchísimo Para compartir aquí Muchos recuerdos según él Sí Vamos al corte rapidito Chiquitos ya volvemos Gran fiesta de fin de año Estación de servicio OIL Acompañando a Talleres Huecara del interior Huecara del interior Acompaña y protege A cada trabajador Sabemos de nuestros derechos Pero también somos conscientes De nuestras obligaciones A la hora de protestar Desde la nueva dirigencia Le decimos Responsabilidad social sindical Huecara del interior Sí Quería pasar A secarme la ropa Pero como no me atendiste Me vine a la casa De una amiga Acordate Tenés home banking De bancor Que es como tener El banco En tu casa Así que no te das drama No era nada importante Entonces Hola Soy Cotrequito Quiero darte unos consejos No arrojes residuos En la calle Usa los cestos papeleros No tires residuos En terrenos baldíos Y los días feriados No saques la basura Recordá que mantener Esta ciudad limpia Depende de todos Ciudad limpia Ciudad mejor Cotreco Higiene urbana www.cotreco.com Yopo pollos Pollo Asado Lomos Pizzas Pastas Empanadas Menú diario Abierto todos los días Donato Álvarez 7710 Teléfono 03543 444 481 Y Recta Martinolio 8416 Teléfono 03543 472372 Yopo pollos Alén GNC Líder en equipos De quinta generación El mejor precio Y financiación Instalaciones en el día Avenida Alén 525 Alén GNC Y volvé a querer a tu auto Puedes saltar de un trampolín Para pedir un récord en patín Puedes saltar de un trampolín Para pedir un récord en patín Bueno Matías Primero saludarte Felicitarte por todo lo que han hecho Por lo bien que han dejado parada a la Argentina En rugby Y en el deporte en sí Felicitarte a vos Por dejarnos bien parados a los cordobeses Sé que sos un pirata como nosotros Que nos seguís Que nos seguiste desde allá Y bueno Acá estamos ahora Para hacerte este saludo Este homenaje Esta felicitación Que bien merecía la Atenez Bueno Sabemos que Como te dije antes Que sos un pirata como nosotros También sabemos que los Pumas Nos robaron la forma de jugar nuestra Ese Pum para arriba Meter huevo y pasión Huevo y garra Y bueno Y si quieren Quieren mejorar un poquito Lo tenemos Pepe Luna Que es un gran pateador Según él Según él nos contó Que era el máximo anotador De los Pumas En algún momento Pero bueno Con el fisiquito que tiene Yo no creo que haya sido así Pero bueno Según dicen algunos diarios Que yo no sé Si lo estarán pagados O qué será Ha sido así Así que bueno Si quieren mejorar un poquito Se lo mandamos a Pepe Luna Yo no te lo aconsejaría Pero Acá Ahí está a disposición Bueno Un abrazo grande hermano Felicitaciones nuevamente Felicitaciones por los huevos Por la garra que le ponen Y Eso nos identifica a nosotros los piratas Y vos sos uno como nosotros Chau chau Que arranque el segundo bloque Con el Juan Caolave Que para los desprevenidos No es que dejó el fútbol No Ya está para el sub 40 hace rato Pero podría Dedicarse al rugby Es grandote Espalda ancha Pero el pelo me parece Está complicado el pelo Me parece que juega el rugby Pero largo por ahí Por ahí Y una tirada de mechón Se va a llevar Bueno si lo podemos cortar O perderá la fuerza Como Sansón Y además Esto he dicho por el propio Juanca Que no lo aclara mucho en la nota Pero de rugby Sabe que hay que tirar la pelota arriba Arriba La isla Pero bueno Eso se explica Un poco de entrenamiento Y seguramente le agarra la mano ¿Te acuerdas una vida Para aprender a jugar rugby? Te digo Por la duda A ver mira Yo siempre pongo el ejemplo A mi novia por ahí Yo sé 5 años 6 años estoy de novio Y al principio ella No cazaba una Ahora está al borde Es el árbitro Así que muy difícil Muy difícil Terminan los partidos Y abro el teléfono Y está en los comentarios Mi novia Cagándome pedo Porque hago esto mal O el árbitro O el árbitro O el árbitro O el árbitro No, no En este lo banco Porque la verdad Que sabe mucho Rack Aprendió muchísimo Al principio me preguntaba Yo trataba de explicarle un poco La verdad que sabe Y los detalles Por ahí que tira Yo digo Mierda Sabes en serio No, no La verdad que la tiene bastante clara ¿Cómo se llama la...? Antonella 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 ¿Qué vendés? ¿Un medio de Scrawn? ¿Qué vendés de Antonella? Sí, ponela Sí, sí Y yo por ahí Me pregunta Si ese medio de Scrawn No da buena apertura La ponemos No, pero la verdad que Excelente La verdad que Si te pone a prestar atención Y tenés uno al lado Agarrar las manos dentro de todo rápido Bueno, tiene un profesional Como maestro también Es bastante difícil Claro Antes de volver a lo de Olav Sí, le mandamos un beso grande A Juanca Y muchas gracias Bueno, te mando un saludo Farré Que ya en otros programas También tenemos una buena relación Así nada Le mando un saludo A Juan Carlos Y a Guille también El ruso Dice que cuando era chico Tenía el lomo tuyo Sí, sí Era el gandote como vos también Y tirando vikingos Sí, sí Pero una pregunta Antes de retomar el tema de Juanca Estamos hablando de Antonella ¿Jugó el hockey? No, no, no Ella en el deporte Lo único que hizo toda su vida Sigue haciendo es danza Se dedica al baile Así que bueno Está dentro de todo Relacionada a lo que es el deporte Pero no, nunca hizo Porque viste que está la idea De que los rumors Están con chicas Sí, porque generalmente En los clubes donde se juega rugby También se juega hockey Así que bueno Por ahí hay una relación Con la gente del hockey Y sacan una duda Viste que los jugadores De fútbol En el vestuario Escuchan cuarteto Cumbia ¿Ustedes qué escuchan? Porque siempre Nos parece que son los vallos No, no Nosotros está muy de moda Viste ahora Lo que es toda la cumbia canchera De no sé Lo bonito Agaporn Y todo eso Bueno, se escucha mucho eso Está un poco a la moda Como quien dice Está bueno Se escucha un poco ¿Qué es eso? Eso grandotes bailando Lo que pasa es que yo Acá de Córdoba Soy el único Así que por ahí El cuarteto me gusta Lo he escuchado Y por ahí me cuesta Tirarlo adentro De gente del exterior Pero bueno Vamos a pedir el Dani El Dani Le pedimos unos CDs El Dani Hay que ser Música Bueno Pero se escucha igual Como la mayoría son de Buenos Aires O del interior Se escucha mucho Como viste El cuarteto de Rodrigo O los viejos temas del cuarteto Se escuchan eso Algo de la mona Tenemos que meterlo Algo de la mona Se escucha Pero como te dije antes Los chicos del interior Por ahí no están tan actualizados Con el cuarteto Escuchan los grandes éxitos Ya vamos Lo único que me queda ahí pendiente De lo del Juan Caolave Que realmente Bueno Está muy contento Con Con tu actuación Y con la forma En que defendiste El color de Belgrano También Porque tú en todo momento Hablaste de tu fanatismo Por el tirada Sí, la verdad que sí De chico soy hincha de Belgrano He ido a la cancha Casi siempre Cuando puedo estar acá En Córdoba voy Y nada La verdad que ellos siempre Me apoyaron Me han seguido Con un mensajito Con una No sé Regalándome una gorra Para que De una forma De apoyo La verdad que Lo menos que puedo hacer Es agradecerle Y hablar bien de Belgrano Y juega en Belgrano Como dice el Juan Eso le va a dar Yo creo que sí Yo creo que La característica principal De los Pumas Creo que es El corazón Y como dice en la jerga Los huevos que tenemos Y un poco Es relación con Belgrano También De la forma de jugar Y la actitud Y la garra que tiene Obviamente Bueno Vamos a mandar un beso grande También a Pepe Luna El médico del Club Belgrano Que según él dice Ha jugado en los Pumas Pero nadie le cree Sí No, Pepe Luna Era un gran jugador Ha jugado mucho tiempo Seleccionado de Córdoba Sí, lo conozco Lo conozco No mucho Pero los otros Que dicen Despiértense Marquen Sí, hay alguno Y por ahí está Juan Fernández Love Que por ahí Que es un poco el líder El que está ahí Gritando y cagando pedo Pero por ahí A Juanca se le salta La cadena un poco Un poco Un poco bastante La verdad que Muy bien Y le decime Después de los partidos ¿Siempre terminan Todos golpeados? Sí Después de los partidos La verdad que Porque se dan duros Que sí Terminamos bastante Bastante doloridos Pero a ver Estamos acostumbrados a eso Al otro día Nos levantamos Y hay que seguir entrenando Nunca con un ojo así Algunos ya llegan al límite De estar golpeados Antes del partido Claro, claro Cuando saludan Ya quedan todos Por esto Llega el partido Ya golpeado Por el segmento No, por sí Ahí vamos a hablar Más de fútbol Porque el rugby Está muy íntimamente ligado Recién hablamos De lo que fue La presencia de Maradona En el vestuario Vamos a hablar Más de Belgrano Tú Belgrano De Juanca Que capaz que también Hablemos de Juanca Olave Siempre está presente Pero vamos a cambiar De deporte ¿Qué le parece? Porque llegan Los momentos esperados Del programa Marca registrada Le diría yo Tal cual El ping pong De la Cancha Living El ping pong A cargo de Sandra Pitar Me parece que Matías Ya sabe de lo que se trata Por lo que estuvimos hablando antes Igual me miro un poco De reojo Como diciéndome ojo Pero tengo miedo Que me haga Un tagline Un tagline Por eso lo puse Medio alejado Es ping pong Es ping pong Mati Por lo que lo volvemos a repetir Ni siquiera es tocata Claro Es ping pong Así que no se abuso Estoy de vacación Así que Relájate Bueno, relájate Relájate Ahora más que nunca Vamos a empezar Con la primera pregunta A la hora de elegir ¿Qué preferís? Un puma Un gato de bengala O una tigresa Un puma Ay sí ¿Qué nos va a decir? Sí, sí, sí Un puma El gato El puma de bengala Era de Jacobo Claro El famoso puma de bengala Le mandamos un beso A Jacobo Sí, me está viendo Los gatos Los dejamos para No, no Los gatos los dejamos para No, no ¿No te gustan los gatos? No, no Bueno, qué sé yo No, no Un puma Me quedo con un puma Te quedás con los pumas Ustedes perros Siempre digo perros Sí, por las dudas ¿Sos de apoyar la guinda Bastante seguido? Si lo veo en la parte A ver, si vamos a ver En la parte raquística No, no me toque ese rol Nunca Claro, sí Por tu posición Todos dicen, claro Que los fútbol ganan el partido Y los tres cuartos Dicen por cuánto, ¿no? Tuve la suerte Que me tocó apoyar Un traje en el mundial Pero no es mi No es mi característica principal Por mi posición Más que nada Bueno Pero bueno Se ha hecho bastante bien No, se ha hecho el lolo Y no contestó Lo que estamos esperando Estamos esperando Lo que contestará Apoya la guinda o no Apoya la guinda o no Y cuando estoy acá Sí, si no vivo de viaje Se complica Pero estamos acá Si no, te ponen tonil ahí Claro, sí Está muy bien Está muy bien ¿A quién te gustaría Hacerle un tackle? ¿A Karina Gelinek? ¿A la griega Zipolitakis? ¿O a Pampita? Acá me matan Pero me quiero con Pampita Pampita, sí, es hermosa Así que está sola Ahora, bueno No se sabe Pero bueno Yo no estoy solo Así que no se puede No, pero no Pampita Muy linda mujer Ahí en un acto de grande Esa Antonella Tendría que hacer Claro, sí Qué tackle En algún evento Claro, qué tackle Exactamente Claro, en algún evento Tuviste la oportunidad De conocerla No, no, no La verdad que no Qué pena, ¿no? Sí, bueno Pero no Estas chicas van el polo Claro, claro Bueno, sí Pero por ahí Hay un partido tenis También Bueno, no le quemes La fantasía No, no, no No, no, no Digo que no sé Con ilusión de llegar A conocerla en alguna oportunidad No, no, no Las chicas no sé Si se fijan tanto Les gustan los rugby Por lo que son Por el tamaño El porte Pero no sé si van mucho El rugby No he visto mucha modelo Volvás a jugar muy callada Una de dos ¿Viste? No, no ¿Cómo se ve? Las botineras están en el fútbol Ustedes también los son botineras Claro No sé cómo se veía No sé Las guinderas Las guinderas Ahí está Ahí está Son loblas No Claro Y por ahí creo que hay una mujer también Ahí hay una banda Así que bueno Hay una chica Hay una mujer La chica está más para jugar al rugby Que los varones Sí, sí Así que bueno Con los sultanes Con los sultanes Sí, sí Un saludo grande a sultanes Lo he divertido mucho Cuando no te dan pelota ¿Sos de romper bastante las guindas? Sí Sí, sí, sí Soy bastante romper ¿Sos pesuti? Sí, soy pesuti ¿En todo sentido? Sí Sí, sí, sí Soy bastante pesado ¿Con la Antonella le costó? Ahí tuvo que prepararlo ¿Con la mujer? Me costó más a mí me parece Me costó más a mí Pero bueno Llegó un momento Que yo medio que me di por vencido Y arranco ella ¿Viste? Yo digo bueno listo Que la arremé ella ahora Así que bueno Me hice un poco galán Muy bien Te hiciste rogar Sí, me hice rogar un poco Me hice rogar un poco ¿Vos sabés que ahí la rompeguinda sería? Claro Sí Ahí la rompeguinda Qué contenta que no está Antonella con nosotros Sí, sí Un programa inolvidable La última según mi productor Nicolás Carrizo Hoy en la cama ¿También un puma? Sí Hoy Ah Muy bien Sí ¿Qué va a decir? Pero fíjate a vos La mirada que te hizo Que te clavó la mirada Y el tono de vos Impostó la voz Sí, como un chactito Así que no No se me va a tirar un teléfono Pero que también han venido los otros Los de falsa modesta Tienen que ser Ah, tranquilo, tranquilo Para que vos le digas No, no puede ser Claro No, sí Sí Bueno Está bien entrenado Sí, lo paso bastante bien el ping pong Siguen quedando mi pregunta Pero nuestros productores Nos marcan el tiempo del corte Así que nos vamos al corte, chicos ¿Sí? ¿Nos vamos? ¿Le parece? Corte Ya volvemos No se muevan de la pantalla Gran fiesta de fin de año The Attack El gremio de los call centers Con los auténticos decadentes Capanga, Playmobil Sábado 12 de diciembre, 22 horas Plaza de la Música Gestión, Walter Franzone Date el gusto en Vetos de Alta Córdoba Los más ricos lobitos Pizzas y empanadas Mediodía con menú ejecutivo Fragueiro 1889 Delivery 472-2828 Y 472-2878 Date el gusto en el Vetos de Alta Córdoba El Parque del Kempes Ahora cuenta con 80 hectáreas Para la recreación y esparcimiento De las familias cordobesas El gobierno de la provincia Inauguró la segunda etapa del parque Sumando 40 hectáreas A este gran pulmón Ubicado en el noroeste de la ciudad Este nuevo espacio Cuenta con un circuito de ciclovías Y uno de recorrido peatonal Tres estaciones aeróbicas Y tres con modernos juegos para niños Además se sumó un carrusel 250 nuevos estacionamientos Un moderno sistema lumínico Y un anfiteatro para 300 personas Con esta inauguración El Parque del Kempes Ya se convirtió en uno de los espacios verdes públicos Más importantes de la ciudad Cumplimos Gobernación de la Sota Gobierno de la provincia de Córdoba Yopo Pollos Pollo Asado Lomos Pizzas Pastas Empanadas Menú diario Abierto todos los días Donato Álvarez 7710 Teléfono 03543 444 481 Y Recta Martinolio 8416 Teléfono 03543 472372 Yopo Pollos Alén GNC Líder en equipos de quinta generación El mejor precio y financiación Instalaciones en el día Avenida Alén 525 Alén GNC Y volvé a querer a tu auto Tiziano 2 Peluquería y spa Para el hombre y la mujer Santa Ana 2725 Tiziano 2 Tercer bloque de la cancha del límite Estamos pasando bárbara con un Puma Con un amigo como Matías Alemano Ya viene Dani Guardia Ya viene el Dani Guardia Ya está preparando el teclado por ahí Un CD para que se lleven ahí para el Vector y los Pumas Yo de lo que estoy seguro Es que está saliendo un programa Y no es que me siento seguro Estoy seguro Sí, ¿sabe por qué? Porque está protegido por Password Sociedad Anónima Vigilancia Con nosotros no se siente protegido Está protegido ¿Qué le parece? Bueno, mira Acá parece que cualquier cosa que se haga el león Capaz que lo contratan Tener un Puma Tener un Puma, ¿eh? Tener un Puma ¿Qué comen los Pumas, por ejemplo? No, no, la verdad que... ¿Qué está variada? ¿Qué se va a pensar que pasa en un animal? Sí, no, no, no ¿Y esto? Sí, cuando estamos en gira, la verdad que sí Son bastante estrictos con la comida Claro Comemos muchísimo, pero bastante estrictos, bastante sanos Así que, nada, mucho, pero bueno, dentro de todo, sano Y ahora en las vacaciones Muy bien, eso ya está ahí No, ahora en las vacaciones, mirá La verdad que estoy acostumbrado a comer bien No soy de andar comiendo De salirte de la dieta Claro, salir de mucha dieta Porque ya estoy acostumbrado Pero, nada, un poco ahora de comida de mi vieja O cosas así Comía casera Comía casera Comía de la especialidad de la papá La milanesa, la milanesa No hay con la milanesa de mi vieja ¿Papas fritas? No, no, no En casa no somos con muchas papas fritas Porque somos cinco, como yo Así que mi hija cada vez que hace papas fritas Es una bolsa de pijeres de papá La pobre Claro, entonces, bueno ¿Son cinco hermanos o cinco en total? No, no, somos cinco en total Somos tres hermanos Mi viejo y mi vieja ¿Todos varones? Todos varones Uy, pobre tu mami Por eso te digo Así que bueno, papas fritas no Porque si no tienes tarde A las 3 de la tarde Pero ando y cortando papas Y si, yo lo que comí mucho La semana pasada Son sorrentinos de cabrito Ah Sí, porque estuve Qué fina que está, eh Estuve en un evento En el Palacio Ferreira Estuve en el mismo evento que Matías Claro, también Matías Estuvo ahí Así que le quiero mandar un beso grande A Pablo y a Maxi Que me traían las cazuelitas Bueno, los sorrentinos de cabrito La vi comiendo como un puma, eh También Estaba Venía de jugar Contra los boludos Y a Pablo se pasaron, la verdad Qué grande, eh Un saludo chico Una atención excelente Muy bueno Muy bueno Y a Rubén Busto De la Federación de Natación También Admirador de la Cancha del Living Desde que empezó el programa Sí, eso nos comentaba Muchos cargos Nos recordó un programa con Miolans Sí Un programa hace como dos años Con Miolans Que se rió Quiere venir a hacer ping pong Así que vamos a traer Rubén un bien Me dijo Me dijo que quiere que le haga Las preguntas del ping pong Así que bueno Ya lo vamos a invitar Saludos fuerte Pero yo retomo el tema de la comida Porque mire Se quedó con hambre Ustedes tienen que jugar Con los All Black O mire Para jugar contra los All Black Y contra Australia juntos Sí Se come un buen plato de locro Con eso seguro que Claro Con eso sabe que no Y me mirá como diciendo ¿Dónde saco locro? Y dice Vaya Casa Criolla Casa Criolla Siete direcciones Tenemos Tengo una cerca de casa Ah A la vuelta de casa hay una Muy bien He ido varias veces a Casa Criolla Y usted sabe que puede comprar Locro Sí Todas empanadas Hay unas tartas individuales Chiquitas Que son espectaculares Muy bien Y yo soy cliente de Casa Criolla Mirá La pegaron Ya lo pasamos Renovamos 2016 Con Casa Criolla Saluda el chino Llaman ahí los Pumas A comer empanadas Preparando unas 50 o 12 Los Pumas o mi familia Es más o menos lo mismo Un extraun ahí De la familia alemana Nos dos cinco Es lo mismo Y que una empanada A ver Un número Seis, siete empanadas Por lo menos Sí, sí Seis Seis me como Seis 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 Yo me como seis Seis Yo también Bueno Hablando del Pumas de Bengala No, no Digo Porque nada Bueno ¿Cómo comes seis empanadas? Y sí Si ten buen Y me como seis ¿Cuál es el problema? Está bien Está muy bien Está muy bien Yo no sabía que había Sabía Pero o sea El mundial Bueno siempre uno se fija un poco más En los Pumas En el rugby Hay rugby femenino A buen nivel Sí, sí, sí Hay rugby femenino Acá ahora En Córdoba Se está armando En varios clubes Se está empezando a hacer rugby femenino Hay un seleccionado de Córdoba También de rugby femenino Y no La verdad que a poco Se está empezando A popularizar un poco más Así que nada Las mujeres bienvenidas al rugby Obviamente ¿Y tu mamá a qué se dedica? Mi mamá es maestra Ah Es maestra Totalmente alejada del rugby Y cuando me empecé a No entiende nada No, no Al principio no entendía nada Como mi novia Y a poco me fue empezando A ir a ver al club A la primera tablada Empezó a gustar un poco más Y bueno Y ahora con mi viejo No sigue a todos lados La verdad que muy Muy bien La familia unida Como debe ser ¿Y el fútbol qué tal sos? Y el fútbol Mira Soy mejor viéndolo Que jugándolo Pero bueno Anoche Estuve jugando un partidito Con mis amigos del club Dentro de todo Me defiendo ¿Y en qué posición? No, abajo Abajo De dos abajo Como si un nueve A que pásalo ¿O arquero? Sí, sí Mira si yo tuviera el Juanca Atrás puteándolo Matías Cerrá Matías Me voy arriba Me voy arriba Que no lo he escuchado Estás jugando con el chiqui peri De un lado Y el lema de otro ¿Y has ido al cancha Últimamente? Sí, sí He ido Bueno Antes del mundial fui Antes de irme al mundial fui Ah, sí Y después bueno Volví al mundial Y ya no Volví al mundial Acá a Córdoba Tuve dos o tres días Me volví a Inglaterra Juego de partido Contra Barbarians Y volví nada Hace una semana atrás Que justo verano Juego con Colón Ayer en el cancha de Colón Así que bueno No pude Este sábado va a ir A Bebegrano Sí, sí Sábado creo que voy a cancha ¿Van a llenar el Kempe o no? Ah, vale Vamos, pirata A ver si llenamos el Kempe Porque ahí ya no llenó Talleres Ahora es el turno de Begrano Que juega la Sí, seguramente Y usted quería hacer fuerza Hace fuerza para un clásico Con Talleres o no? Sí, sí No, no No estaría mal Casi fue con Talleres Casi sacamos uno con Instituto Pero bueno Nada Talleres bienvenido sea o no Y Talleres Falta, falta Falta, falta Falta todavía Pero bueno En cualquier momento Nosotros seguimos así Una gran campaña Así que nada ¿Y los Pumas quiénes son mayoría Ahí en los Pumas? No me diga que Begrano No, no De Begrano Tuyo solo Lamentablemente Pero bueno No, hay Boca Y River Creo que River River parece que la mayoría Para gastar ahí Sí, sí Ahí me tiene respeto Hay muchas cargadas A mí no me dicen nada No, no No, no No, no Fantasma Sí, exactamente Bueno, mire Yo le voy a Sí Usted que es un pirata de ley Que hace ¿Cómo le decía? Hola a ver Defendió los colores De la selección Pero también El color celeste Vale Así que nuestros amigos De 1905 Mi amigo Dani Que siempre nos acompaña Con los invitados Que son hincha de Begrano Así es Y también Siempre tiene una gentileza Un obsequio Lo hizo con Pechito López También Por ejemplo Creo que con mi hola También No me acuerdo Si no Ya le vamos a pedir Pero bueno Le envío un obsequio Con varios invitados Perfecto Muchas gracias Supongo que le va a quedar Muéstrala por favor Sí, muéstrala Porque hay todo Un trabajo de 1905 En sus tres direcciones Trabajo artesano Avenida Maipú Casi Rosé de Santa Fe Avenida En La Cañada Casi Avenida Colón Y la de mi amigo El gato Turús Que está en Jesús María Que tenemos que ir a visitarlo Hay que ir Hay que ir a conocer Pero miren lo que es esto ¿Vieron que pesadita que es? Miren lo que es Pesadita Agradecer a toda la gente De verano Lo de la tienda De 1905 La verdad que nada Un placer tener esta camiseta Así que nada Acá me tocó ir a la cancha Y obviamente la voy a llevar Aparte vio que es una tienda De lujo Espectacular La verdad que sí Uno entra ahí Es como un buceo Muy, muy linda la verdad Espectacular ¿A dónde va a ir? ¿Va a ir a la Artimia O a la Willington? No, a la Artimia Papá, muy de Willington ¿Y socio o no? Sí, sí No, este año Este año soy socio Porque por el tema De los viajes Y todas esas cosas No me hice socio Pero sí He sido socio ¿Te gusta ir a la popular? Sí, he ido a la popular Cuando era chico He ido mucho a la popular Con mis amigos A cantar un poquito ¿He cantado o no? Sí, sí, he cantado He cantado cuando era chico Y no, ahora Últimas veces he ido A la Artimia He ido a la Artimia Así que nada La verdad que A donde vaya a la cancha Me gusta ir a ver A ver el fútbol Así que a ver Bueno, bestia Un gusto Gracias por venir, Mario Acá todo muy lindo Pero hay siempre una vacuna Es bien Cuando van a jugar a un país Que hay en el trópico Te ponen la vacuna Todos los invitados Dejan algún obsequio Para que la gente Pueda participar En las redes sociales Del programa 13.000 seguidores 13.000 seguidores En Facebook Sí También tenemos Twitter Y el canal de YouTube ¿Qué puede dejarnos Un Puma, por ejemplo Para la gente? Todos los que nos están mirando No sé Lo que quieran Algún short Algún par de media Del partido Obviamente Bueno, las dos cosas Puede ser o no Y el pantaloncito Y si son las medias Son las dos Porque una media No sé qué hacer Claro El cuadro bueno Un short El pantalon de los Pumas De un partido ¿Te hago un partido en el Mundial? Bueno, anotarse gente Me puedo anotar yo Claro, sorteo Los tres últimos números del DNI ¿Sí? Bueno, apita porque yo interrumpí Apita, apita, por favor No, hay que dejar El nombre completo Y los tres últimos números De DNI Participas en Facebook O en Twitter también Arroba de guión bajo En la cancha Muy bien Un short de los Pumas Sí, excelente Para que no me reten Sí, bueno, gracias Un regazo Gracias, Marta Gracias por venir Un lujo y un gusto Y lo mejor ¿Sí? Muchas gracias Bueno, y nos vamos Al cierre Al cierre musical Con Danny Guardia Claro Un montón de recuerdos Un montón de música En el próximo bloque Así, ya se viene el Danny Guardia No se muevan Atac El gremio de los call centers Sigue creciendo Con la adquisición De un predio de 25 hectáreas En el camino a 60 cuadras Para la realización De su complejo deportivo Y habitacional Gestión Walter Franzone Secretario General Estación de servicio Oil La Calera GNC Combustibles líquidos Minishop Cajeros automáticos Estación de servicio Oil Al lado del río Y al pie de las sierras Ruta E55 La Calera Estación de servicio Oil Acompañando a Talleres Ahora Hagamos un buen trato Si sos víctima O sabés de algún caso De violencia de género Ganale al miedo Llama al 0800 888 9898 Porque en Córdoba Le decimos basta A la violencia contra la mujer Gobierno de la Provincia de Córdoba Hola Juampi No te puedo creer Me llamaste Pau Ah si Pero no era nada importante Me agarró la lluvia Y quedé empapada Justo a una cuadra de tu casa Ah Estaba en el banco Con el cero apagado No Si Quería pasar a secarme la ropa Pero como no me atendiste Me vine a la casa de una amiga Acordate Tenés Home Banking de Bancor Que es como tener el banco En tu casa Así que no te hagas drama No era nada importante entonces Huecara del Interior Acompaña y protege a cada trabajador Sabemos de nuestros derechos Pero también somos conscientes De nuestras obligaciones A la hora de protestar Desde la nueva dirigencia Le decimos responsabilidad social sindical Huecara del Interior El sindicato de los peajes Y de la construcción Hola Soy Cotrequito Quiero darte unos consejos No arrojes residuos en la calle Usa los cestos papeleros No tires residuos en terrenos baldíos Y los días feriados No saques la basura Recordá que mantener esta ciudad limpia Depende de todos Ciudad limpia Ciudad mejor Cotreco Higiene urbana www.cotreco.com Date el gusto en Betos de Alta Córdoba Los más ricos lobitos Pizzas y empanadas Mediodía con menú ejecutivo Fragueiro 1889 Delivery 472-2828 Y 472-2878 Date el gusto en el Betos de Alta Córdoba Puedes saltar de un trampolín Para ti Un récord en patín Puedes saltar de un trampolín Para ti Que programa que estamos teniendo recién con un puma Y ahora con un tigre Con un tigre realmente No es el mismo signo Pero no es el mismo signo No es el mismo signo Scorpio Scorpio ¿Lo decías por el lomo Desde el presente de radio? Vos decís la verdad No quisiste entrar porque No Pongo un poco de miedo Claro, vive la noche, viste Dani, bienvenido Daniel Guardia Vanguardia Este sábado Explota Love Y el cierre del programa Vamos a hacer un poco de todo Hay recuerdos La actualidad La bienvenida acá El músico, el artista El maestro, el compañero ahí De rutas Hace muchos años Que no conozco a Chelo Pianista de banda Y arreglador Y bueno Hemos estado haciendo Estas últimas dos semanas Gracias a Dios Hemos tenido mucho training Haciendo cosas Con esto de la música Estuvimos en Buenos Aires Lo más importante El último tiempo Teatro Astros Sí, en Buenos Aires Teatro Astros En la calle Corrientes Por primera vez en Buenos Aires No cualquiera, eh Y llegaste a la calle Corrientes Claro Sí, fue un gran esfuerzo Gracias a Dios Se dio todo Se dio todo en su tiempo Yo que ahí era Buenos Aires Hace mucho tiempo Ya hace dos años y medio Estoy con esta banda Y de que arranqué con esta banda Quería Buenos Aires Pero digo Ya se va a dar En algún momento se va a dar Se dio Fuimos a Buenos Aires Nos fue espectacular Quedó toda la gente Muy caliente Allá muy calientita Con el show Así que Si Dios quiere Pronto vamos a volver a Buenos Aires Está muy contenta Patricia La encargada de comunicación De vanguardia Y dice Nos fue bárbaro el Astro Y la verdad es que hay que volver Hay que ser Sí, hay que volver De nuevo, eh Sí, sí, seguro Y hasta que no hagamos 15 luna a par Hasta que no hagamos 15 luna a par No para Claro ¿Cuánto fue? Otro 15, ¿no? No sé si 15 Pero 10, 12 euros Y cómo el público del Astro Es así comparado con el de Córdoba Que es muy caliente de gente Bueno, aparte de gente de Buenos Aires Que me conoce hace mucho tiempo ¿No? De cuando estaba en la barra Aparte de gente que viajó de La Rioja También De otros lugares De otras provincias ¿Viste? Que nos fueron a ver Y eso no tiene precio Claro Gente de Córdoba Mucha gente de Córdoba También que fue a vernos Al Teatro Astro Que es un viaje impresionante Así que para mí Es muy importante Que hayas toda esa gente Y aparte de la gente De Buenos Aires Es como que la gente De Buenos Aires Es más eufórica Más demostrativa Es más eufórica Lo que pasa es que Como no lo ven nunca Te ve menos Claro Acá en Córdoba Nos ven todos los fines de semana Ya decimos Otra vez Fin de semana Otra vez De la vanguardia Estás tú en casa Comiendo un asado Estás con un asado Ay, claro No, no Eso es lo que tiene Supongo que ir a Buenos Aires O a otras provincias Pero más Buenos Aires Buenos Aires Es como que son más eufóricos siempre En todo sentido ¿Y qué los hizo calentar? A ver Hablamos para ir al maestro Acá al chelo ¿Con qué le dejaste caliente A ver? No, bueno Hicimos como si era El tema este Que lo grabé también Ben, ¿se llamás? Que va a estar la noche El recuerdo El sábado que viene Claro El love El love disco La segunda noche Del recuerdo Segunda noche Del recuerdo La primera fue con mi cumpleaños Claro, sí Y fue para el recuerdo Y fue del recuerdo Y ahora sí Después le vamos a preguntar Sobre alguno de los recuerdo Ahí cortamos Abuelita A ver A ver Dice Ven Intentémoslo otra vez Ven Intentémoslo otra vez Y tratemos de hacerlo bien Y dejemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Ay, ven Caminemos juntos con fe Y hablaremos sin temer A que no nos entendamos Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencón Y deposita el amor Por favor Por favor Diciendo la palabra recuerdo ¿Qué recuerdo se te viene a la cabeza? Después de 20 años de hacer música Recuerda, hay muchas cosas En este momento me agarraste así Pero... En caliente Sí, sí No sé, muchas cosas Tantas anécdotas que tenés con esta música Con la cosa de la música Y cada noche Cada escenario Con tanta gente que conoces por noche Tantas chicas que conoces ¡Epa! Y sí, obviamente Se conocen chicas Pero usted Hay un público Un corazón muy abierto De mi guardia Estoy solo, así que... Ah, no Bueno, bueno ¿Por qué me miras a mí? ¿Qué quiere que yo? No tengo hermana, eh No tengo hermana Estoy solo No se presentaría tampoco Se presento un granote como el hermano Mirá que se parezca Un domingo, un sábado Che, loco Como ando... Formo parte de la familia No, el problema es que me parezca Un granote como Matías Alemán Yo soy el novio de tu hermana Y tenés que decir sí ¿Qué va a ser? Ah, o sea que a Dani lo... No, Dani lo... Dani me animo Se paró un poco Pero el otro granote no No, no, no No, no No, no No, no Antonella Antonella un beso Debe estar viendo a Antonella Toda vida No, no No, en serio Así que está solo Bueno, pongamos ahí El teléfono de Dani Guardia Ah, lo que se anota Para todas las chicas El cariño de la gente Las chicas ¿Cómo son las chicas? Las banderas ahí Las fans No, sí, obviamente A nuestros bailes Acá en Córdoba Hay un grupo muy grande De chicas que nos siguen Siempre a todos lados ¿No? He visto en las redes sociales Sí, muy activas Hay un público femenino importante Sí, sí Yo no sé dónde están Los chicos que no van al baile A ver a esa chica Bueno, van ahí este sábado en Love Tenemos un baile lleno de mujeres Y bueno, está bueno Epa, para todos los chicos Acá presente Bueno, ya saben Este sábado en Love Aquí arranca más o menos A ver Vamos a arrancar A las 2 de la mañana Más o menos Y le pegamos Y sí, 5, 5 y cuarto ¿Cuándo? Hay muchos recuerdos Para cantar Hay muchos temas Es más Yo en la primera noche Le recuerdo Quedaron muchos temas Que estaban elegidos Para ese día Para esa noche Y quedaron muchos temas Que por el cuestión de tiempo No los pudimos hacer Así que Bueno, ¿y cuál vas a hacer Por ejemplo este sábado? De lo que no pudiste hacer O lo que hiciste Y te lo pedí mucho tiempo ¿Quieren el chelo ahí Para hacer de los viejitos De los viejitos No sé qué podemos hacer Un maestro el chelo, ¿eh? La verdad que sí Bastante improviso No, va, va Somos improvisados De la cancha alivina Así que no te das problema Yo te contaré La historia de la cariño Así como me ven No Más o menos lo toquemos A ver Así como me ven Alegre por demás No saben la verdad Ni lo que siento Todos se pensarán Que a mí me ha dado igual Que te hayas sido Pero la realidad Es que dentro de mí Me mata el sufrimiento Yo no puedo vivir sin ti Me consumo en mi silencio Trato de disimular Pero muero por dentro Me muero por dentro Tú me haces falta Y me consumo en mi silencio Me ven reír Y no saben lo que siento Es que yo muero por dentro Me muero por dentro Tú me haces falta Bueno, miren Bueno, miren El Dani Guardia no me engancha Cantando ese tema Ya no me engancha más maestro ¿Cuántas novias tiene Dani Guardia? Diga la verdad Está solo, hijo No, no No le creo No le creo a usted Bueno, hay cosas por ahí Dando bueno Un picoteo Qué bueno es poder decir así abiertamente Sí, es verdad Te tenían cagando Cómo te tenía tan muy afilado Aquí no, no Una vez en la vida Y sí, por supuesto A todo el mundo Aparte todo el mundo Se hace el canchero Pero cuando te ponen Oye, viste, sí Es verdad Son todos sumisos Yo no hice nada Nunca hice nada Sí, es cierto Esto es así Pero cuando vos estás Qué buena la libertad Qué lindo, ¿no, Dani? Está hermoso Vamos a ir solos Yo tengo la picha Yo sé que va La picha muy linda Lo estamos viendo Por todo Córdoba Del sábado Noche de Recuerdo Pero el speech sería Este sábado El Dani Guardia Se pone de novio Van con las chicas ahí ¿O no? Pero no sé si quieren No, bueno Es como un gancho Y van a ver tantas chicas Que hay un montón de chicos también Vamos a llenarlo Entonces vamos a hacer otra noche Vamos a hacer la tercera Noche de Recuerdo 2 Y después hacemos la noche de Recuerdo 3 Pero con un extra Digamos Buscando novio Y ahí le buscamos novio Y ahí le buscamos novio Y ahí le buscamos novio a la conducta Pero recién me quiso Enganchar con un puma Ahora Me quiere mandar a los bailes Bueno Tienes que aprender Las reglas básicas del rugby Y todos los temas de vanguardia Para el próximo ¿Para cómo metemos esta vez? ¿Cómo va a ser un dueto? Y no sé Para 2016 Y ya seguro ¿Te vas a ir de vacaciones? No 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 Sí Estamos a partir del 11 Del viernes 11 Estamos todos los viernes De diciembre por lo menos En Nueva Córdoba En un lugar que se llamaba Bucante Ahora se llama Bango Bango Disco Ah muy bien Una pintorita Sí Que ya estuvimos el viernes pasado Viernes antes Me tenés que ver los chistes Yo les tiro todos los cortes No, una pintorita Sí, sí Sí Yo estoy concentrado Yo estoy concentrado Viste siendo ser Es una artista realmente Yo sé que lo extraño Amigo Fran Tú me dijiste fuera de cámara recién ¿Qué te dijiste? Con ella Que joda Yo únicamente no Vos serio Claro Ah, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero la verdad que estamos contentos De tenerte Y me acuerdo de esa vez Que viniste con Fran De Cuatro Lilos Con Gustavo Lillo Sí, también El amigo del Loco Lillo Sí, claro Loco lindo ese Sí, hace mucho que lo veo El Loco Lilo ¿Y al Fran? ¿Lo estás viendo? Al Fran lo hablamos De vez en cuando con él Aparte Che lo ve más seguido Porque él toque con él también En la banda de rock Claro, porque está el proyecto del rock Siempre ahí también Sí, sí Tocamos nosotros de vez en cuando Ahí en varios lugares En María María El Sol Sí Eso con la banda de rock Aparte Sí, sí, sí Tocamos de vez en cuando ahí Y bueno Los cruzamos con los chicos De vez en cuando También con los chicos De Cuatro Lilos Que son amigazo nuestros Incluso tenés la estética Así de rockerito Tatuajes Igual acá, mirá Cueros Claro Vanguardia Vanguardia full Mirá esa Mirá que lindo Che, ¿no ganaste pollo? Pará, pará, pará A ver si pollito Después de mostrar los bíceps de alemanos Vamos con los bíceps de Capitán América Danny Ward Mirá lo que dice Vá a un guardia ¿A dónde están? Está flaco el pollo, eh El viejo El pollo es nuestro este No, no, no Este es un pollo No, no, pero el pollo este El pollo este Este es un pollo Está flaco Y lo que pasa Es que tiene que ser una buena novia Que le haga la comida Claro, sí Le haga la comida Y me quiere salir Y te quiere poner No, pero ¿Qué quiere hacer un problema ¿Vos sabés que viste Mi novio? Me parece Cuando llegan Después se ve acá A ver, a ver Dígame una cosa Vamos a hacerlo fácil A esto Vamos a hacerlo cantado Ojo con lo que dice Yo tengo una hermana Muy linda, muy linda No le haga caso a esta cara Linda como la conductora Bueno, muchas gracias ¿Usted le quiere una serenata Una canción? ¿Qué le cantaría? A ver, un tema romántico Algo del Recuerdo como este sábado En Love Confidencias Plota con Danny Ward ¿Tenés algún otro Ese supone? Bueno, dale Hace ese, dale Confidencia Confidencia, confidencia Un tema así Hoy Tengo que hablarte Decir Todo lo que siento De verdad Soltar Esta impotencia Que llevo dentro Que no me dejan ni hablar Sé Sé Que no es fácil Mi amor Pero Tenemos que hablar Entre los dos Y ver Lo que está pasando En nuestra relación Porque tengo que besarte Te siempre En un sitio En un sitio escondido Porque tengo que dejar Mis manos Desnudas Al viento Empecé a intentar Abrazarte En los días De frío Sentir Sentir alguna vez Que tú eres Bien Chero también Qué lindo Qué letra Qué letra Este tema Un montón de recuerdos La música El Dani Guardia Bueno, gracias Chelo Gracias por estar La voz privilegiada El Dani Qué maestro Todo este sábado Explota love Por supuesto Ahí vamos a estar Nosotros acompañándolo No sé usted ¿Va a ir con su hermana? No se comprometan Si después los voy a buscar Y nos voy a mandar No, no vale No, no te apuntes Que me voy a mandar La hermana Yo voy con el alemano Vos busqué grandote Ahí me voy a ir a mí Pero bueno Vamos a estar acompañándote Y los viernes En Nueva Córdoba Ahí en Van Gogh Todos los viernes A partir del 11 A partir del 11 Siempre con Van Gogh Sí, sí, siempre con Van Gogh Lo mejor para vos Muchas gracias a ustedes Gracias por venir ¿Cuántas veces ya En De La Cancha Living, Dani? Creo que el tercer o cuarto Esta es la tercera o cuarta vez Es un amigo de casa Me dice Fer Que no Patricia Me dice que no me olvide Que tenemos algunas entraditas También para sortear Ah, sí, claro Sí, anotarse Muy bien, muy bien Entradas para Dani Guardia Vamos a sortear el Facebook Vamos a sortear el Facebook El Facebook Sí, De La Cancha Living Nombre completo Y los tres últimos números Del DNI Para acompañar a Dani Guardia Que es un amigo Y que cada vez canta mejor Lo felices La verdad que sí Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a toda la gente Gracias por estar Que hace el aguante siempre A nosotros a vanguardia Con esta banda Así que Vamos a vanguardia Para todos ustedes Los seguidores nuestros Gracias, gracias por estar Gracias maestro Gracias, muchas gracias Y nos despedimos Hasta el próximo jueves a la medianoche Aquí por Show Sport Con un tema de Dani Con un tema de Dani ¿Puede ser? No, 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 no No, no, no No están corriendo así Los productores A ver Vamos No, 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 no Eres todo lo que anhelo No, 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 no De todas. Chau, chau. Gracias.